¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo haya estado de lo mejor. Me haya ido espectacular el fin de semana. Aquí estamos puestos a iniciar una semanita más de la química orgánica. Vamos, pongamos el tema de la clase de hoy día y continuamos con todo esto de los plásticos, polímeros y todo el tema. Vamos a ver. Química orgánica. La asistencia de la química orgánica. Una semana entera para nosotros. Vamos a ver. ¿Cómo no se llama? Estéreo, isomino. Polímeros, eso. Polímeros. Estéreo. ¿Iso menos? No. Catarizado, a ver si, mira, acá. Acá, vino. ¿Y a mí? Oh, y vive el error. Algún día, algún día sabrán decirme por qué se da ese error. Bien. Tradición de asistencia. Tenía 10 presentes y aquí en el tiempo tenía 13, me parece. ¿Qué teníamos aquí? Vamos a ver. Estamos con 11. Oh, medio curso. Bueno, una decisión sabia. Bien, listo, busquemos nuestra, nuestra presentación. ¿Dónde estás? Oh, tú, tú. ¿Qué teníamos aquí? Ah, no, no, no. Organicatriz. Aquí estamos. Bien, los sintéticos. Ajá. Gracias. Gracias. Sí, profesor, se lo escucha. Y esto se ha ido de los carbañones, recordarán ustedes, ¿no? Cuando tenemos esos electrones libres no combinados aquí, ¿no? La densidad de carga de nuestro átomo de carbono, de todo este conjunto, es negativa, recordarán ustedes. Pero el tener estos electrones libres no combinados aquí le daba la posibilidad de tener estos estereosomerías. Esto de aquí es lo que se llama el estereocentro, ¿no? O sea, si están orientados, o sea, si están estos electrones en el orbital, porque son orbitales en la que los dibujan. Si están orientados por encima del plano, será un isómero, ¿verdad? Y si están orientados por debajo del plano, será otro isómero. Y de ahí salían, pues, los nombres de los estereosómeros, ¿no? A tácticos, isotáctico y sindiotáctico, ¿no? Los estereocentros. ¿Por qué se coloca aquí este grupo, no es cierto? Este grupo de aquí, que puede ser un metilo, puede ser un fenilo, cualquier grupo orgánico. Es porque en lugar de este símbolo, ¿verdad? De esta barra con este puntito de color rojo, es aquí donde estaban esos orbitales con los electrones libres no combinados. Bien, simplemente es por eso que caemos en esto, ¿no? O sea, con los carbocartiones no había esta posibilidad, mientras que con los carbaniones existe esta posibilidad. Entonces, lo que le interesa al químico, a la persona que está atrás de la producción de esto, es decir, oye, qué buena cosa. O sea, se pueden obtener distintos materiales, distintas propiedades físicas. Sí, en el instante de la propagación de la polimerización, nosotros vamos orientando de distinta manera pues de estos estereocentros. Ok, ¿cómo lo hacemos? Y es ahí donde aparece en el mundo el catalizador de sigle de gata, que es lo que les comentaba, incluso la semana pasada, al final de la semana pasada, les mencionaba de que en nuestra aula virtual tenemos toda una serie de videos en los cuales, pues, pueden escuchar ustedes las palabras del profesor Sigler, ¿no? Bien, entonces, partiendo de esta pequeña introducción, que es un recorderis de la clase anterior, o sea, de la sesión anterior, porque no le haremos clase a esto, sino un recorderis de la sesión anterior, ¿sí? Hablemos ya del mecanismo de sigle de gata, cómo funciona el catalizador de estos caballeros y cómo llegaron a esto, ¿no? Bien, les dije antes, esto se habla en el crecimiento de la cadena, no está en la iniciación, no está en la terminación, sino está en ese punto en el cual vas uniendo los monómeros, ¿de acuerdo? Recuérdate que cuando no están en el polímero, los monómeros son monómeros, pero cuando ya forman parte del polímero, se conocen como unidades de repetición. Bien, entonces, déjame sacar la plumita para poder hacer unas anotaciones de aquí y tratar de explicarles esto de la manera más sencilla posible, ¿no es cierto? Entonces, el catalizador de sigle de la inata tiene esta unión al ki-titanio, al ki-grupo orgánico y titanio, ¿de acuerdo? Bueno, yo solo me pongo a pensar cómo llegaron a decir de que es titanio. Claro, aquí en el siglo XXI nosotros lo vemos con estos ojos y decimos, ah, no, pues claro, el catalizador de sigle de la inata tiene titanio enlazado a un átomo de carbono. Entonces, nos parece como una realidad directa, pero ya imagino yo la cantidad de experimentación y de pruebas que deben haber hecho nuestros buenos amigos para poder llegar a tener esta unión. Una de las cosas que es interesante de cuando combinas los compuestos orgánicos con metales y un ejemplo de esto lo mencionamos antes aquí en la polimerización aniónica, cuando teníamos el enlace, este es un alquilitio, fíjate, cuando se te unen los grupos orgánicos a metales, compuestos que no sean ni carbono, ni nitrógeno, ni hidrógeno, ni oxígeno, que dan esa posibilidad de tener las necesidades de carga negativa. Bien, entonces, mira, donde estamos, mecanismo de sigilo de inata, lo tenemos acá, acá ramas. Ah, exactamente, ¿sí? Entonces, primero se nos da un enlace de coordinación del metal con el monómero. Mira, es este enlace de aquí. Enlace de coordinación del metal con el monómero. O, mejor dicho, con el polímero en crecimiento. ¿De acuerdo? Este átomo de carbono es el que tenía aquí previamente los electrones libres deslocalizados, los electrones libres no combinados. ¿Veis? Entonces, eso es lo que permite este enlace de coordinación, este enlace coordinado. ¿Sí? Entonces, el catalizador de sigilo de inata se une en este punto, se forma este enlace. Mira que aquí está el titanio. Estas dos líneas que tú le ves aquí, tanto esta de acá como esta de acá, es la parte alquil del catalizador de sigilo de inata. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Significa de que el metal, para que se una y se forma este enlace, si este tiene una densidad de carga negativa, mira, significaba de que, significa que, por tanto, esta parte de acá de la molécula, la del titanio para acá, el titanio tiene una densidad de carga positiva, para que se pueda dar ese enlace. Si no ese enlace, sencillamente no es posible. La química, así te parezca, en especial, lo que te voy a decir, es muy básica, en el sentido en el que, basta que tengas estas dos densidades de carga, negativo o positivo, y ya se va a dar el enlace. O sea, la probabilidad de que se te forme el enlace, pues es muy, muy, muy alta. ¿De acuerdo? Al darse este enlace, ¿verdad? Pues, este de aquí es el monómero que está creciendo, ¿no? Este de aquí es el monómero que está creciendo, fíjate. Por eso te lo pone ahí, en esa como etapa de coordinación, porque es un enlace covalente coordinado. Esto del enlace covalente coordinado, recordarás tú, por las clases de la maestra de química, de la secundaria, del bachillerato, es cuando uno de los grupos químicos, pone en todos los electrones para que esto, para que esto funcione. De ahí viene la palabra de coordinado. ¿De acuerdo? En el enlace covalente es, yo pongo un electrón, el otro átomo pone un electrón, ¿verdad? Y pues se forma el enlace. En el coordinado es cuando uno de los átomos coloca todos los electrones, que en este caso va a ser el caramono, ¿verdad? Del monómero que está creciendo. ¿Por qué el titanio acepta sencillamente esos enlaces? ¿Por qué acepta esos electrones? Más allá de la carga positiva, es porque tiene espacio, mucho espacio en sus orbitales. Mucho espacio en sus orbitales. Si tú ves la posición del titanio en la tabla periódica, busquémosle para que lo vean. ¿Sí? Vamos a quitar la periódica de los elementos. Cualquier tabla periódica no es útil. Tabla periódica. Ahora de los elementos. ¿Sí? Cogemos cualquier imagen de la tablita periódica. Y le buscamos al amigo titanio. ¿Dónde estás? Mira. Si lo ves aquí, ¿no? Es de los primeros en el grupo D. Tú sabes que estos elementos, cuyos electrones de valencia, están en orbitales D. Pues, pues... Déjenme un segundo. Sí, buenos días. ¿Aló? ¿Hija? ¿Me escuchas, María José? Estoy en clase, mamita. Dígame. Sí. Dígame. ¿Aló? 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 Gracias. 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 Además de que este átomo de carbono tiene esos dos electrones libres no combinados, estos son los que participan para formar este enlace. Por eso es el enlace de coordinación. ¿Verdad? Y el titanio, una de las cosas es que tiene muchos espacios. ¿Por qué? Es por eso que estábamos viendo la tabla periódica. Mira, aquí lo ves del titanio, es un elemento que está en la parte D de la tabla periódica. Por tanto, aquí tienes muchos huecos, muchos huecos, muchos espacios vacíos. Y esos espacios vacíos son los que permiten que se dé el enlace. ¿De acuerdo? Entonces, miren, una vez que se ha dado este enlace de coordinación con el monómero, este titanio al tener, acuérdate de que cuando se dan estas nuevas conformaciones, porque aquí tienes una nueva conformación electrónica, ¿verdad? En el instante que se formó este enlace, igual que pasaba en la polimerización por radicales libres, y en la catiónica y en la neónica, la carga, digamos, se pasa. La carga, digamos, se pasa, ¿no es cierto?, hacia el átomo que forma el nuevo enlace. Pero como este titanio tiene muchos espacios, tiene muchos, muchos espacios, pues, para él es sencillo mantener esta ausencia de electrones, porque tiene muchos espacios, y la ausencia de electrones lo puedes asociar tú con la carga positiva. Por tanto, en el monómero, que tienes muchos electrones libres, ¿verdad?, especialmente en este ejemplo que nos pone aquí, pues, se asocia fácilmente el monómero, ¿sí? Se asocia fácilmente el monómero, y esa asociación con esta línea entrecortada, ¿verdad?, es la que te permite, pues, que tú decidas si es que el estereocentro todo se queda en el mismo plano, o vas alternando en distintas posiciones. Si tú dirás, pero, profe, ¿y eso en dónde? Depende de lo que le acompañe al alquilitio aquí, de estos grupos aquí, que le van acompañando al titanio, ¿de acuerdo?, del tamaño de estos grupos, de la cantidad de estos grupos que le acompañan al titanio, y esto es simplemente por posición. Es decir, mira, si son muy grandes los grupos, pues, va a colocar el, 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 el estereocentro lo colocan de tal manera, pues, de que no se estorben en el espacio, ¿no? Y eso es, este es la, el, el, lo interesante de este, de este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el éxito está en el alquiltitaneo, ¿sí? El, el titanio viene acompañado de grupos orgánicos. Estos grupos orgánicos, digamos, que van a ser como los topes, digamos así, los topes o los, 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 los que guían, eso, los que guían hacia qué posición va la, la, el, el estereocentro, ¿no? O todos quieran en la misma, en el mismo plano, es que la cadena de crecimiento es esta, ¿no? O se van alternando, y de esa manera, pues, vas teniendo los distintos polímeros, no sean atácticos, isotácticos o sindiotácticos, ¿de acuerdo? Eso es, básicamente, el, la idea general del, del titán, del mecanismo de silerina, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, varios gigantes se unen al titanio. Esos son los que van guiando. Varios gigantes son los que, los que se unen al titanio, y gracias a la, al, 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 a la configuración electrónica del titanio, porque tienes muchos espacios ahí, vacíos, ¿verdad? Le permite hacer este juego, este juego electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, la coordinación, aquí te pone, ¿verdad? Coordinación más inserción. Coordinación significa que es un grupo el que está poniendo todos los electrones para formar el enlace, ¿sí? Y, combinando estos dos factores, es lo que tú puedes tener el control para decir, voy a sisiotáctico o voy a ese asindiotáctico, ¿verdad? Mi polímero, dependiendo de estos ligantes que están acá. Y, dependiendo del polímero que tú quieras obtener, pues, vas a, 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 a tener distintos ligantes ahí, ¿sí? Puedes ir desde metil, metil, etc., cualquiera de ellos, ¿sí? Y tú dirás, sí, pero, profe, ¿cuáles, cuáles, cuáles? Y, aquí viene parte de la, no digamos del secreto, sino parte del no, del know-how, o sea, parte del conocimiento del cómo hacer, dependiendo de la polimerización que tú estés llevando, ¿de acuerdo? Entonces, el catalizador de sigler y nata no es que es un catalizador universal, lo universal es el titanio, definitivamente. Pero los, eh, los alquiles que le van acompañando ya depende de la, de, básicamente de la empresa que te fabrique el catalizador de sigler y nata, en la, en la, en la patente de ellos, ¿no? Entonces, por eso que es un poco complicado tener una lista de los, eh, de cuáles son esos radicales alquilo que están participando, ¿sí? Ah, fíjate. Una de las, eh, de las, más famosas, ¿no es cierto?, en polimerizaciones hechas con el catalizador de sigler y nata, es el propileno, ¿sí? Uno de los, de lo más famoso es, es el propileno, ¿no? Y aquí se dice, pues, de que, eh, la universidad que, que, en la cual trabajaba, pues, el profesor sigler es una universidad cubierta de plástico. ¿Por qué? Porque, eh, pues, él donó las regalías del, creo que es del 5% de la patente, hacia la universidad, y, pues, fue tal el estallido industrial que esto tuvo, pues, de que es, eh, súper poderoso, ¿no? O sea, una cantidad de dinero muy, muy grande, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué salió interesante esto? Porque con la catalizadora de sigler y nata, tú puedes obtener un polipropileno que es exterior regular, es decir, un polipropileno isotáctico, ¿sí? Y aquí aparecen, eh, si bien lo dije antes en la diapositiva anterior, en esta diapositiva de aquí, cuando te pongo diferentes propiedades físicas, ¿no es cierto?, cuando tienes el isotáctico, mira, mira, aquí así, obtienes el polipropileno isotáctico, utilizando el, ¿dónde estás?, que no te le pases. Eh, aquí. Acá. ¿Verdad? Eh, pues, eh, este ya tiene, eh, características cristalinas. Estos son cristalinas, eh, cuando hablas de cristalinidad en un polímero, estás hablando de orden. Ah, las moléculas se pueden ordenar. Eh, perfecto. Entonces, eh, dependiendo de la temperatura a la cual tú fabriques el polímero, dependiendo del tamaño que les des a las, a las, a las fibras, ¿no es cierto?, eh, pues, vas a poder tener, eh, pues, distintos materiales, ¿de acuerdo?, y es el mismo polímero. Y fíjate, si tú ves aquí los usos que te he colocado aquí en la diapositiva, pues, son usos muy, muy diversos, ¿no?, muy, muy, muy diversos, ¿sí? Ah, fíjate, el revestimiento interior, eh, y las cajas de baterías de los automóviles. Polipropileno. Por ejemplo, los contenedores para las papas fritas y para los muebles, como sillas de apilarles de plástico, polipropileno, y es el mismo, ¿no? Ah, y la altura de fibras para cuerdas que flotan de polipropileno, los famosos hilos de pescar, que antes se les llamaba hilos de nylon, ¿no? Bueno, los primeros fueron hilos de nylon, ahora son, pues, hilos de polipropileno, ¿sí? Y lo que es, fíjate, el famoso césped sintético, que esto, como que de la, de todas estas, el más, el más, pensaría yo, el más cercano es este de los espaldos de las alfombras y los materiales que están ahí relacionados, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de usos que le puedes dar ya por el hecho de tenerlo cristalino, es decir, de tenerlo ordenado, ¿ok? Este propileno, como te digo, es un polímero lineal, altamente lineal, ¿no es cierto? Tienes un polietileno altamente ramificado cuando tú haces polimerización por radicales libres. Y esto del altamente ramificado es que, claro, como no tienes control en el estereocentro por donde se van uniendo cada uno de los monómeros para formar el polímero, pues esto sale como le da la gana. Acuérdate que los radicales libres lo único que puedes controlar es cuando terminas esto, ¿no? Pero una vez dada la, la etapa de iniciación, el radical libre es tan activo, pues de que va creciendo la cadena por donde le da la gana, ¿no? ¿Sí? Si es, si logras tener las, las moléculas ordenadas, todas ordenadas, ¿no? Pum, 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 ¿no es cierto? Esto, una molécula ordenada es lo que te da una estructura más cristalina, ¿sí? Y evidentemente, pues tienes una densidad más alta, porque luego responden más moléculas, ¿no es cierto?, en un mismo volumen, ¿sí? Y mayor resistencia a la atracción, ¿sí? Por eso es lo que te decía, distintas propiedades físicas, ¿no? Y, pues, y más dureza que un polímero ramificado. En el polímero ramificado es como tener esto así, imagínate, la ramificación es así. Ah, entonces es tremendamente difícil ordenar las fibras de este polímero. Esta sería una fibra, imagínate que por aquí tienes otra, así. Entonces, qué difícil va a ser ordenar eso, y es por eso que pierdes propiedades físicas, ¿no? Muchos de los contenedores de los líquidos para limpieza son de polietileno, ¿de acuerdo? Y hay artículos de hogar como, pues, en recipientes para las refris, los famosos tupperwares, en tubos y conductos de plástico extruidos. Es decir, la cantidad que les, o sea, la cantidad de materiales, no, mejor dicho, porque es un solo material, polietileno, ¿no? La cantidad de aplicaciones que le puedes dar a un polímero que es ordenadito en sus fibras es muchísimo más grande que la cantidad de aplicaciones que tú le puedes dar a un polímero cuyas fibras entre sí son completamente desordenadas. ¿Vale? Entonces, eso es algo... ... 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 En el aula virtual logré ya encontrar el video del catalizador de Siga de Nata para esta animación. Creo que sí les puse una animación que un compañero encontró hace un tiempo. El video sobre polímeros esperemos que esté aquí. Creo que es este, díganme bien. De dos minutos. We have this entire misunderstanding of what Darwin really meant when he said survival. No, es 14 minutos, pero no, Spalmy History and Nylon, no. No, 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 no. Plástico, no. No, carambas. No, en lugar de encontrar esa, esa, esa animación. No, porque todo esto nos lo explican así, con la columna del titanio, ¿no es cierto? Pero hay una, hay un video que no, que me lo envió, este será, déjame ver. La polinización del etileno. No, porque muchos de los videos, aquí están, fíjate, el polímero de crecimiento, aquí tienes el titanio. Veamos, es que esta es la animación que estamos buscando, para poder entender cómo se va volviendo. Mira, aquí viene el doble inlace, ¿no es cierto? Para que se pueda volviendo, aquí tienes electrones de lo lindo. Fíjate cómo va a cambiar la configuración, la configuración electrónica. Todos tienen un mismo plano, muy bien. Veamos, si es que aquí lo da. Mira, esta es la ventaja del titanio, ¿no? Con la cantidad de, de enlaces que, de, de espacio vacío que tienes acá, ¿no? Veamos, si es que termina esto. Veamos, si es que termina esto. Y acá está el titanio, ¿no? Y así unió el, el, el monómero, ese polímero en crecimiento. Y así unió el, 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 el... enlace al coordinado y ahí tienes, mira si ves que estos como puntos verdes son los que le hacen, como diría, para que esto vaya vaya orientándose mira, como este de aquí estorba, pues se mueve se mueve el polímero y mira para que este te quede libre, ¿no? para que este te quede libre y es por eso que es así como se va orientando otra vez todo está en un mismo plano había una animación mejor bueno, pero esta podría servir para allá dejarles aquí insertemos esto había una animación mejor, te digo que era más 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 didáctica, ¿no? y es por eso que no les había puesto pero bueno lo que no es aquí continuo de la página perfecto aquí no tienes aquí no tienes aquí no tienes una animación una animación que estaba súper genial todo esto lo explican así en papel, ¿no? mira, pero por sí la idea de la polimerización se encuentra es cualquier cantidad de información la verdad es que esto es esto es una de las cosas que me gusta mucho esto, ¿no? porque como es tan conocido el mecanismo tú encuentras información regada por todos los lados y entonces puedes cualquiera de estos es bueno la verdad pero esa animación anterior ya te digo solo un semestre la llegué a ver y después dije ¿mandarás me link? sí, 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 profe yo le mando y nunca me envió y nunca le he encontrado este mismo ejercicio ustedes podrán ver los otros en las otras clases de polímeros siempre lo he hecho isotáctico tratar de encontrar el video el video perdido del catalizador de siglo y de inata donde lo han enviado una animación muy chévere claro, y la mayoría son videos de estudiantes la mayoría son videos de estudiantes que te van contando te van contando las cosas creo que algún creo que a muchos profesores les encanta mandarles a hacer videos a los chicos y más ahora fíjate y son de esta época fíjate un año atrás un año atrás etcétera entonces dicen vean van a hacer un video de el catalizador de siglo y de inata y me exponen por aquí por allá entonces por eso que encuentras una cantidad de información que es una locura esta de aquí es la misma animación anterior fíjate o sea toman toman las las animaciones de otros videos y hacen sus propios videos este tiene cuatro visualizaciones fíjate y está empezando su canal de YouTube y mira química 3D bla 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 claro es lo mismo anterior es lo mismo anterior sí que es la única que hay aquí bueno en fin ya está puesto esto acá vale vale después le tienen listo entonces aquí llegamos a una a un primer trabajito para ustedes chicos para para hacer en los siguientes 15 días ¿de acuerdo? ¿con qué fecha estamos? estamos hoy día 24 de enero estamos hoy 24 de enero déjame ver comisión y te digo van llegando las invitaciones de las de las distintas reuniones que te van poniendo en la facultad y es se levantan y dicen ya sí bueno déjame ver y están poniendo ya grados y tanta cosa cuando es esto llegamos a este primer trabajito ¿de acuerdo? llegamos a este primer trabajito para que pues puedan trabajar con ustedes ya te digo esto vamos hasta el 31 de enero no 31 hasta el 7 de febrero para que lo puedan entregar tranquilamente ustedes el 7 de febrero 15 días no contados a partir de hoy ¿vale? entonces la idea es hablar de poliacetileno y polímeros conductores que ya van a encontrar ustedes en la en la búsqueda que hagan de que esto es lo que dio paso a nuestro siglo 21 y las nuevas baterías los baterías de gel y aquí empezó todo esto ¿no? entonces para que digas ay ¿cómo es que la batería del celular es tan delgadita ¿no es cierto? o se carga tan rápido etcétera ¿verdad? entonces pero esta tarea tiene algo especial tienes que responder estas preguntas tienes que responder estas preguntas que están aquí esto de aquí es lo que tú tienes que responder ¿vale? ¿cómo se aplica el quetzalo de sigla en la fabricación de polímeros conductores? ¿cuáles son las aplicaciones de los polímeros conductores? ¿por qué se usa el acetileno? ¿qué son y cómo se utilizan los poliacetilenos? ¿de acuerdo? bueno pero para poder responder a estas preguntas ya te digo tienes que darte una vuelta por el club de los nobeles que ya te enseñé en la clase pasada ¿de acuerdo? y escuchar las charlas y las conferencias de estos cuatro caballeros ¿sí? del Shirikawa del Hegel del Ziegler y del Nata ¿de acuerdo? entonces de ahí vas a sacar de lo que te cuenten estos cuatro caballeros en estos club de lectura de los nobeles vas a sacar la respuesta a tus preguntas ¿de acuerdo? ya no es un trabajo en todos los ciclos académicos he enviado este trabajo ¿verdad? y ya sé exactamente cuando sacan de la Wikipedia o del internet o de páginas por ahí transfugas ¿no es cierto? y no escuchan las conferencias ¿sí? o sea ya tengo clarito un poco de idea de decir ah mira esta persona sí se sentó y les escuchó a estos buenos amigos en el club de los nobeles ¿de acuerdo? ah claro entonces como les escuchó puede responder adecuadamente a las preguntas pero si la persona llega y ponen en el buscador ¿no es cierto? las preguntas bueno van a llegar ahí si ponen pone acetileno ¿verdad? van a llegar a otras respuestas ¿vale? entonces esto es lo especial de este trabajo ¿de acuerdo? y tienes dos semanas para hacerlo ¿sí? 15 días ya te digo para el 7 de febrero lo cargamos en el aula virtual es decir dejémosles programado para que que no se nos pase ¿no? y hay que responder a esas preguntas ¿no? lo que se llama polímeros conductores poliacetileno y polímeros conductores que son estos de aquí mira poliacetileno y polímeros conductores perfecto activamos la edición de la única y vamos a cambiar las fechas para que entregues este de aquí poliacetileno y polímeros conductores interajustes ya pin utilizando el enlace en el aula virtual clases club nobles lectores ¿no es cierto? escúchales a Shirikawa Hige Saga y aquí están las respuestas prepara el documento de una página donde se miren las cuatro respuestas de las preguntas lo conviertes en PDF y lo subes al aula virtual no copies de la Wikipedia pongámosle en resultados o los resultados o de los o de las páginas que aloje el buscador el buscador y las respuestas estas estas ya las he leído por favor mira los videos ¿vale? y les colocamos de que me permitan la entrega a ver si estoy 15 días hasta el 7 de febrero entonces les voy a pedir que me entreguen esto por si acaso desde el 5 es que hay personas que les gustó tanto el tema y dicen no pues profe mira tenga 3 de 5 pero la fecha de entrega es el 7 a la hora de clase ¿no? o a ¿a qué les envié? a las 8 entonces ponemos 7 de enero a las 8 de la mañana perfecto y con la fecha límite el mismo 7 de enero pero a medianoche ¿no? siempre dicen no es que profe algo pasó justo el rato que quería subir el deber estábamos en clase no me dejó es más les voy a poner a las 9 para que diga después de clase lo subes tranquilamente ¿no? muestra la descripción texto en línea una palabra máximo 1 mega de archivo PDF muy bien ¿ya no? configuración de entrega sí es necesario ya perfecto entrega por grupos no no esto es trabajo individual inviso a las personas que les califican o no perfecto ya puntuación 20 rúbrica esto es calificación individual aquí está 14 ocultar mostrar ustedes son paralelo 3 2 3 y ya está ahora la cambia de esa de cruz miren qué pasó ah febrero pues febrero Pablo Araujo ya ahí sí eso aquí está mira poliacetileno y polímeros conductores ¿sí? entonces yo te digo ves y escúchales a los a los buenos amigos en el enlace que le hemos puesto aquí mira ¿dónde está ese enlace? el profe está acá ¿no? mira aquí está polímeros de una visión una visión de los premios nobles aquí los tienes ahí tienes el enlace mira y que te lleva a esta que ya te hablé la semana pasada de la los premios nobles del INDOA aquí están las charlas de esta gente escúchales mírales los videos te lo vas a pasar bien escuchando estos genios de las polimerizaciones y en base a lo que ellos te cuenten tú vas dando respuesta a las preguntas haces el pdf una página no te olvides una página ¿sí? ay es que profe yo tengo la letra grande pues pone la letra bueno o sea estoy hablando mal sino ay es que profe es que yo escuché tantas cosas de las respuestas de los señores por tanto se me fueron dos hojas mal mal vas a tener una calificación disminuida ¿sí? tendrás una hoja o sea limitas las respuestas de las cuatro preguntas a una hoja ya está no le pones ni carátula al trabajo sino química orgánica dos tu nombre dos apellidos dos nombres en esto te gastas dos líneas tienes las páginas enteras del Microsoft Word para dar respuesta a las preguntas y ya con eso lo tenemos ¿de acuerdo? bien yo pienso que por hoy podemos darle por por dinarizado a nuestro a nuestro tema y ya está ya está sí porque de aquí lo que nos viene ya es otro otro parte del capítulo que es ya hablaremos del caucho natural que son bien seguimos hablando ya de casos especiales de los polímeros pero en este momento lo que hemos hecho muchachos es una descripción de las formas de polimerización que te quede claro que tienen inicio propagación terminación ¿vale? hemos hablado de radicales libres que son muy activos hemos hablado de los carbocationes de los carboniones la ventaja de estos es que tienes menos necesidades energéticas que una polimerización por radicales libres y que cuando hablamos de la polimerización aniónica aparece esto de la posible esterisomería de los estereocentros y aparecen nombres de los polímeros como isotáctico atáctico sindiotáctico y que si tienes un isotáctico pues tienes polímeros más cristalinos ¿verdad? porque las fibras son más ordenadas y que esto te permite las aplicaciones de ese polímero pues hay muchos otros campos que antes no tenías cuando tienes los polímeros completamente desordenados o ramificados ¿no? ya eso y hemos hablado ya te digo hay del catalizador de cinalidad en el cual el éxito de esta cosa está en el acople que tiene pues el polímero de coordinación o sea el monómero con el enlace coordinado con el titanio ¿no es cierto? y que son los radicales del titanio los que les van dando orden para que se vayan colocando esto ¿no? y hasta ahí y llegamos a esta parte de los polímeros conductores es interesante ya te digo porque los polímeros conductores son los que dan después del pie para perdón nuevas baterías nuevos materiales bien yo creo que con eso estamos chicos materia no se avanza muy rápido sino se va avanzando poco a poco desde la siguiente clase yo pensaría que ya podríamos retomar el tema de las lecciones ya tenemos ya tenemos material para para preguntarles cosas ¿sí? y mañana tenemos clase ¿no? ya para que lo vayan para no cogerles atrás pies entonces ya tranquilamente si mañana hay clase martes martes jueves viernes dos años como ustedes solo el miércoles no tengo orgánica entonces genial ya para para retomar las lecciones no quería hacerlo yo iría lunes porque siempre pues es inicio de semana y tanta cosa ¿no? ya eso es mi querido estudiante es me despido salvo que tengan alguna pregunta alguna duda si no hay ninguna pues ya te digo me despido y nos vemos nos vemos mañana que tenga un gran día gracias un buen día gracias igualmente un buen día